¿Cómo limpiar un morcee fácilmente? Si el morcee de tu bebé se ensució y no sabes cómo limpiarlo para poder usarlo de nuevo, no te preocupes, en este video te diré cómo limpiar un morcee fácilmente. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. ¿Cómo lavar un morcee sin estropearlo? Lo mejor es que antes de limpiar el morcee, quítelo más que se pueda de polvo o suciedad con ayuda de una toalla o paño limpio. También puedes usar un cepillo para pelusa, así será más fácil de limpiar. Recuerda limpiar siempre hacia abajo para despegar bien todo el polvo. En una botella de espral llena de agua tibia, añade una o dos cucharaditas de un detergente suave para ropa de bebé y bátelo hasta que esté bien mezclado. Cuidadosamente rocía la solución sobre el tejido del morcee hasta que quede bien empapado. Para tela, lo mejor es que ponga una toalla o un paño limpio en la parte posterior y luego talle el otro lado con una esponja suave. Después de limpiar toda la suciedad, enjuaga con agua limpia y deja secar el morcee al aire libre. Otras cosas que tienes que hacer para evitar que el morcee se dañe es limpiarlo en pequeñas secciones y enjuagar la esponja seguido. Consejo para quitar mancha y mal olor de un morcee Si el morcee tiene mancha muy difícil de quitar, entonces debes usar un quitamancha suave para limpiarla. Si son manchas amarillas causadas por el tiempo, entonces puedes añadir algunas gotas de algún limpiador con efecto blanqueador. Una de las cosas que puedes hacer si el morcee para bebé está limpio, pero no huele muy bien, es ponerlo al sol. El sol se encargará de matar las bacterias que causan el mal olor y no se fueron con la limpieza. Dejándolo el morcee, dejando el morcee con aroma agradable. Otras cosas que puedes hacer para limpiar el mal olor de un morcee es limpiarlo con una solución de vinagre y agua. Mezcla un poco de vinagre blanco y agua dentro de una botella de spray y espárselo por toda parte. Retire el exceso y deja que el morcee se seque al aire libre. Si el vinagre no funciona, también puede eliminar los malos olores haciendo una solución de bocal y agua. Al igual que la solución del vinagre, esta debe esparcirla con ayuda de una botella de spray y luego dejarle el morcee al sol. Gracias por ver el video.